Vamos a conocer hoy en estos días de Navidad a un grupo de rondalla, música folclórica murciana, los animeros de una pedanía de Caravaca de la Cruz, de la pedanía de la Encarnación. Hemos venido aquí conducidos por un hombre joven que se preocupa mucho del folclore de la tierra, José Manuel Serrano Navarro. ¿Qué nos dices del folclore de esta zona? Bueno, el folclore de la comarca de Caravaca, incluso de la de Almería, y acercándonos también a la provincia de Albacete, pues es un folclore, sobre todo de estos animeros, en donde no se sabe, es una tradición oral, donde no hay absolutamente nada escrito, ni sabemos hasta qué punto, de qué año o fecha puede remontarse este folclore. Se dice que el folclore de esta zona campestre son unas situaciones en donde el hombre vive, a su vez que canta, pero siempre indicados con una muestra de dolor. Es decir, podemos indicar que el folclore de estas tres provincias, incluso el folclore general español, está marcado por una traición de dolor. El hombre del campo sufre, el hombre del campo no tiene medios de comunicación, el hombre del campo se siente a veces un poco solo, y de ahí nació o se enmascaró las principales raíces del folclore. ¿Cómo son las canciones de esta pedanía, de la encarnación? Bueno, las canciones se pueden enmarcar dentro de dos grupos. Tenemos una canción típico religiosa, en donde el grupo hace una alabanza a Dios, una alabanza al sacerdote, una alabanza a la Virgen, donde se mezcla quizás ese aspecto de dolor, ese aspecto de sacrificio, hacia ese ser desconocido llamado Dios. Después tenemos otro aspecto, el aspecto folclórico, en donde el grupo trata de conseguir más o menos la animación del pueblo, trata de desahogarse espiritualmente en una serie de canciones y de cantos folclóricos. Bien, vamos a conocer ya un poquito más cerca, puesto que ya vamos a pasar a la música, vamos a conocer cómo es esta pedanía de la esperanza de la encarnación. Nos habla su alcalde pedanio, don Amancio Marín. ¿Cómo es la esperanza? Pues yo quisiera decir que la esperanza de esta pedanía, pues yo que sé, es un poco... ¿Cuántos habitantes tiene? Pues habitantes unos 300, habitantes poco más o menos. ¿A qué se dedican? ¿Qué fuente de riqueza tienen? Me imaginamos que en pleno campo de Caravacas, de la cosa agrícola, pero ¿qué tipo es? Pues aquí la mayoría es de la ganadería, de la agricultura, incluso también se dedican algunos a migrantes y nada más que eso. Aquí otra cosa de probabilidades, pues no hay. Ya estamos en las navidades, ¿cómo pasan ustedes las navidades? Pues las navidades siempre se pasan, aquel que dice alegre, siempre se recuperan algunos medios dentro del año de las migrantes, de las cosechas, de la manzana, de la ganadería, de todas esas cosas. Y en la Navidad, pues se olvidan, como aquel que dice, todas las penas. Sí, sí, en familia. Y en familia, pues generalmente siempre se pasa. Aquí vemos un hombre de años. ¿Cómo se llama usted? José Martínez Pérez. ¿Cómo va a pasar usted las navidades? Muy buenas, aquí siempre las pasamos muy buenas, porque la gente se divierte mucho tocando las aguilanderas, que es lo que acabamos de redactar ahí, y al pasarlas con las aguilanderas, se junta la cuadrilla, salen por los campos, van de casa en casa, echan las aguilanderas, le dan bebidas, le dan rollos, le dan mantecaos, otros le dan embutidos de los cerdos que se matan. Hay muchas cosas para pasarle un ambiente muy bueno. Y toda la gente que va acompañando, pues comen, beben, bailan, brincan, y todos se divierten mucho. Bien, pues vamos a pasar ya a la música directamente de esta primera interpretación del grupo Los Animeros, que va a ser una jota. Vamos a escucharla. 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 Aquel que toca lo mismo el guitarro que la guitarra, me invento mis coplillas para divertir al público. Y unos me quieren y otros me odian. Había un niño pequeño que tocaba. Que tocaba, que tocaba, que tocaba, que tocaba, que tocaba. Ah, es tú. ¿Cuántos años tienes? Yo, doce. Doce, ya estás tocando. ¿Qué tiempo llevas con el grupo Los Animeros? ¿Un año? ¿Este es el primer año? No, dos. Dos años. ¿Quién te ha enseñado a tocar? ¿Qué tocas? Mi padre. Yo toco la guitarra y el guitarrillo. ¿Te gustaría también cantar ya? Sí, pues... Poco a poco, ¿no? Bien, vamos a escuchar otra interpretación del grupo Los Animeros, que es una malagueña, me parece que es. Buena moza, ¿qué hacemos? Música La Virgen de Rosario, ya la Virgen de Rosario, joya no se llama, joya que se llama Red Música Vete no canto más, ya que cierro mis papeles Música Cierro mis papeles, ya que encierro mis papeles, yo que mil noches mujeres ya me podáis perdonar Me podáis perdonar, ya me podáis perdonar, que chamo la bestia, con este no canto más Música Vete no canto más, con este no canto más, que chamo la bestia, con este no canto más Música Estábamos hablando hace unos momentos de la Navidad aquí en la Pedanía de la Esperanza Para estos días de Navidad, que ustedes viven intensamente porque salen con la rondalla, ¿no? Con el grupo Pues sí, salíamos otra vez, ya esto se va terminando O sea, que antes, antiguamente, esto teníamos mucho, pero ya todo esto se va quedando atrás Como el froscón, todas estas cosas ya no... En fin, pues ahora se quiere otra vez ir reformando Bien, pero aquí en el aspecto de las canciones, aspectos religiosos, hay unas cosas muy típicas de esta pedanía Son concretamente la estudiantina, como decían, las aguilanderas, la marcha real, cuando se alza Dios dentro de la misa ¿Nos podrías explicar algo de esto? Pues sí, yo les puedo explicar que es una tradición que viene de, yo qué sé, de nuestros tatarabuelos Será eso Y yo, mi abuelo era el que tocaba el violín Y mi padre después, que no lo esté Y ahora lo toco yo, que no quiero que esto se borre Y así es que yo, cuando dicen de tocar por ahí, el primero que va a tocar soy yo No me llevo atrás ¿Qué tiempo lleva usted en el grupo? En el grupo, este grupo, poco tiempo, prácticamente poco tiempo ¿Y cómo se reúnen? ¿Cuándo se juntan? Quizás ahora, precisamente, en estos días muy próximos a la Navidad Normalmente ahora para vísperas de Navidades, porque se tocan en misas de Nochebuena, en misas de Año Nuevo, Día de los Reyes, dos o tres misas se tocan Bien, vamos a escuchar otra interpretación, que estábamos, hemos empezado con la canción folclórica, digamos, sí, exactamente, folclórica Y entonces vamos a escuchar otra de las interpretaciones, que son las malagueñas ¡Sale la conductora! 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 Y vamos a pasar ya a la estudiantina ¿Qué nos dice usted de la estudiantina? Cuéntenos cosas, porque es una cosa típica Yo eso, toda mi vida lo conozco así, y yo como lo toca, pues nosotros también lo tocamos O sea, que yo no sé eso, el fundamento de eso, ni... Pero esto se canta cuando entran ustedes a la iglesia, ¿no? Cuando entramos a la iglesia, sí, señor ¿Y qué le han contado entonces, puesto que esto, en realidad, las canciones, el folclore que llevan ustedes, que interpretan, vienen de padres, de abuelos? Esto ha cambiado mucho de entonces a ahora Pues sí, nosotros hacemos eso, al entrar a la iglesia tocamos la estudiantina, luego al consagrado tocamos la marcha real, y al terminar las aguilanderas Sí, nada más De las aguilanderas, ¿qué nos cuenta usted? Muy divertidas, para mí ver, muy divertidas Es una música, una tradición muy grande de aquí en este campo Yo mismo he salido, acompañado de mis buenos amigos, y me he ido hasta Nerpio De casa en casa, unos nos han abierto la casa, y nos han obsequiado, y otros nos lo han cerrado Nosotros hemos tenido por venir, que nos lo han cerrado, nos hemos entrado Y por otro lado, nos hemos tirado las noches enteras, divirtiéndonos, tocando aquí, tocando allá, de impuella, por partida, a los bares No han echado el chato vino, pero nosotros lo hemos hecho por la tradición que traemos, y lo que nos gusta En las aguilanderas, después de terminar la misa, hay un drogador que canta, ¿quién es el que canta de ustedes? Ah, usted, usted es el que canta Yo canto, porque los demás saben cantar también, pero es un apaño como en todas las cosas A mí me adaptaron a que cante, y el único que no puede cantar soy yo, porque no tengo voz Pero estos se quedan tan tranquilos, siempre y cuando una persona vaya adelante rompiéndole el fuego Y ellos ya entre todos, juntan las cuatro voces, o las diez, los mismos de mujeres Y entonces, hacemos el conjunto para divirtir el público, mientras que se sale de la iglesia, o bien a los caminos adelante Sí, en estas canciones que dan la bienvenida, cantan en las fiestas de Navidad Pues si nosotros cantamos en las fiestas de Navidad, son las aguilandos Porque aquí, en este terreno, hay un sistema que dicen que cantando las aguilandos Fuera de las Navidades, que muere gente Y nosotros, tristemente, cantamos en las Pascuas, hasta el día de San Antonio ¿Le gusta a la gente esta canción? ¿Se va perdiendo? Pues sí, se va perdiendo, pero nosotros queremos llevarla en adelante Porque, verdaderamente, hasta que nosotros lo acordemos Y se acuerde, señor, de nosotros, de llevarnos Eso lo llevamos para adelante Porque es así La tradición no podemos borrarla Sin embargo, hoy, cuando hemos venido precisamente a grabar las interpretaciones de ustedes Estaba el público expectante E incluso se animaba a bailar estas pardicas y estas malagueñas Eso ya, eso ya, la gente, las más antiguas, eso, vienen hasta con las garroticas Vienen, porque es que se les ríe hasta el hueso La que no puede andar, que es coja, cuando viene el baile Aquí ya no cogea Se pone buena Pues a cantar y a bailar estas Navidades Nada En la pedanía de la Encarnación, de Caravaca de la Cruz, con el grupo Los Anímeros Muchas gracias Gracias a usted 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 Gracias a usted